¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Muy buenas tardes. Una nueva jornada de las historias de Florete. Invitado número cuarenta y cinco. Y en este programa que es el número cuarenta y dos que comenzó ya el año pasado y que he tenido invitados tanto nacionales como internacionales. Él es chileno pero vive en Brasil. Pero además ha sido protagonista importantísimo de esta semana muy especial para el fútbol chileno porque es la semana del superclásico del partido más importante de nuestro país a nivel profesional entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Otro partido más en el Estadio Monumental. Pero no tan solo de eso, hablaremos de muchas cosas más con nuestro invitado. Antes les voy a contar que por supuesto Sin Pul, que es el champú que elimina pulgas y garrapatas en perros, nos auspicia gracias a farmacia veterinaria Temuco y por supuesto Apiver, nuestra miel crema natural, cien por ciento natural, ahí está, por supuesto para mantenernos sanos y salvos. Es Apiver, vida, salud y conciencia para el planeta. De inmediato nos vamos a esta hora de la tarde con nuestro invitado en las historias de Florete, Roberto Condor Rojas. ¿Cómo estás Roberto? Placer de saludarte. Muy buenas tardes allá en Sao Paulo, una hora más por allá. ¿Cómo estás? Así una hora más, buenas tardes a todos ustedes. Placer poder conversar un poco de FU y de la historia de los clásicos importantes que Colo Colo y la Universidad de Chile enfrentan a cada año, así que acordarse un poco de esos partidos no le hace mal a nadie. No, y por supuesto que no, además semana súper importante, Colo Colo cumplió 96 años, el pasado lunes se inauguró el Estadio Monumental un 20 de abril, bueno, la Católica de aniversario el día 21 de abril, se juega el superclásico, se va a saber, bueno, los rivales que ya tienen la selección chilena para Tokio 2020, las jóvenes que han clasificado por primera vez en su historia, Copa Libertadores América, o sea, es una semana llenísima de información. Quiero partir con esto, Roberto, primero preguntándote, obvio, cómo está la cosa por allá en Brasil. Sabemos que las noticias son muy alarmantes, pero cada día el gobierno de Bolsonaro se complica un poco más, ¿por qué? Bueno, aquí está la 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 crisis sanitaria está realmente complicada porque realmente la autoridad después de un año vinieron a acordarse que había que usar máscara, había que tener vacunas, había que tener un plan de de desenvolver un trabajo inmediato para mantener ese virus estable, pero la autoridad, el gobierno no ha puesto nada de su parte en el sentido, al contrario, hay una un rechazo a todo lo que puede ser en beneficio de la población y del pueblo. Las personas que pueden, que en algunas ciudades salen a trabajar, en otras no, entonces ha habido un desequilibrio muy grande en ese sentido de medidas que de repente gobernadores, el gobierno federal, los gobernadores toman una medida que va en beneficio de la gente, de las personas y el gobierno federal reclama y dice que el pueblo tiene que salir a trabajar a como del lugar y eso la gente está un poco desorientado en ese sentido, pero es realmente responsable las autoridades federales y las autoridades que están en el gobierno. Imagínate, lo último, lo último, el último año se han han echado a cinco, a cuatro ministros de la salud. Eso significa que el gobierno no tiene ningún plan de trabajo, ahora están comprando vacunas, ahora que ya no hay en ningún país, las vacunas ya están todas compradas y hay que acordarse que Brasil tiene más de doscientos veinte millones de habitantes y no es de la noche a la mañana que se van a encontrar vacunas a la vuelta de la esquina, entonces yo creo que las autoridades, hay un negacionismo muy grande, lamentablemente, y que paga el pato del trabajador. Sí, y al margen de eso, Roberto, el otro día leía que la urbe más poblada del mundo vuelve a ser Sao Paulo, se decía que eran veintidós, veinticuatro millones de habitantes, estamos llegando a treinta millones de habitantes en Sao Paulo, y me comentabas hace un tiempo que con suerte en los últimos dos años has salido de tu hogar en cuatro o cinco oportunidades, no más. No, en dos oportunidades no más que yo fui al médico, dos controles cada seis meses, pero es un control médico que voy al hospital disfrazado porque meterse a un hospital a esta altura del campeonato es complicado. Yo he salido dos veces solamente en el año, solamente por exámenes, pero son cinco o diez minutos que estoy ahí, el médico me ve, me ve, examina los exámenes, me hago los exámenes y me vengo, así que es complicado hoy día estar rondando cerca de estar cerca de los hospitales porque hay un contagio muy grande, el número de muertes no baja los dos mil quinientos muertos por día, es complicado, está realmente difícil porque las cosas cuando se hacen a última hora y no hay un trabajo, la gente realmente está, se Claro, y ni pensar venir a Chile porque está todo cerrado, la frontera, acá está cerrada la frontera hace un buen tiempo y no tenemos para cuándo tampoco, las medidas acá en Chile, si bien es cierto, Chile es minúsculo al lado de lo que es Brasil, pero me imagino que igual añoras poder venir a darte una vueltecita por acá, por nuestro país. No, siempre, siempre, pero va a pasar tiempo que no, yo y mucha gente no va a poder viajar de Chile para Brasil o de Brasil para allá, entonces va a ser lamentable. Y yo creo que aquellas personas que no se quieren vacunar, no quieren entenderse, no quieren entender que la situación es realmente grave, si van a querer viajar en el futuro cuando esto un poco pase, digamos, esta crisis, se van a complicar mucho porque los países van a comenzar a exigir pasaportes de vacuna para poder por lo menos entrar a aviones y poder viajar de un lado a otro y entonces las personas que piensan que no necesitan de una vacuna van a tener que comenzar a pensar seriamente en ponérsela porque no solamente ponen en riesgo la vida de ellos, sino que el riesgo de las personas que estén alrededor, entonces en el futuro tienen que pensarlo ya. Claro, y bueno lo que tú dices, o sea, creyente absolutamente y con fe en que la vacuna sirve porque, bueno, tú sabes que han llegado muchas informaciones de todos lados, tanto de Europa, de Estados Unidos, que hay vacunas que sirven, que hay vacunas que no, que me imagino que por tu tratamiento que es especial, bueno, yo tengo un tratamiento también especial porque yo sufro de epilepsia desde cabrón chico, entonces para mí no es llegar y meterme cualquier vacuna adentro, me imagino que tú también te hiciste ir con las visitas al médico, estudios importantes para decir, Roberto, esta es la vacuna que te corresponde a ti. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos a través de mi esposa, la Viviane, Viviane, ella tiene mucho contacto con los médicos y los médicos la han puesto por dentro de la situación, que qué vacuna era lo más importante, porque acá en Brasil se están usando dos tipos de vacunas, y cuál era la vacuna que me podía, no me podía por ser trasplantado, entonces ellos le dieron todos los datos a mi señora, mi señora también hizo muchas pesquisas en relación a ese tipo de vacunas, y aquí se usa la CoronaVac y una de las AstraZeneca que he hecho en Río, aquí se usa la CoronaVac, en la cual yo ya me vacuné hace más de 20 días atrás, y este fue el jueves pasado, me puse la segunda vacuna, entonces ahora hay que continuar cuidándose porque el virus está ahí, la vacuna que le pueden a uno hacer efecto, también no te cubren el 100% de lo que toda la gente piensa que cubre, ninguna vacuna en el mundo, ningún remedio en el mundo hay que te va a curar de un día para otro 100%, entonces a medida que se vayan descubriendo nuevos remedios, nuevas vacunas, uno va a poder sentirse un poco más seguro, pero en este momento no hay ninguna seguridad todavía, claro que vacunarse por segunda vez es importante, también es importante que mi señora también se vacune, ella no se ha puesto ni siquiera la primera porque por la edad y es más joven que yo, y hay que esperarnos, hay que esperar que las cosas se den cada día mejor, pero lo que se sabe es que aquí Brasil yo creo que va a demorar un año a dos años en que la situación mejore un poco. El mejor remedio de uno tiene que ser solamente uno cuidarse y eso es lo lo prioritario y de ahí lo demás. Sí, sí, es lo principal, lo principal y al cuidarse uno cuida a los que están alrededor de uno, yo por ejemplo no veo a mi familia hace mucho tiempo, si yo las cosas que uno pueda comprar por aquí, por allá para alimentarse, mi señora se encarga de limpiarla al ingresar a la casa y después le hace otra limpieza en el fondo de la casa, hay que cuidarse, uno no puede, ya que se cuidó uno, dos o tres meses, uno tiene que prácticamente caer en el hábito, tener un hábito de seguirse cuidando, gracias a Dios, por lo menos en ese sentido no me hemos tenido problema. Roberto, pasemos al fútbol, porque yo lo decía, viene una semana, esta semana es muy especial, el domingo a las 4 de la tarde horario de Chile, 5 de la tarde horario de Brasil, se va a jugar en el Estadio Monumental, terreno muy inhóspito para la Universidad de Chile porque se va a cumplir en septiembre, si es que la UNO gana este día domingo, 20 años que no vence a Colo Colo en el Estadio Monumental, pero antes de meternos en eso, Roberto, me imagino que te informaron tu cercano y tú mismo que te metes en la prensa chilena permanentemente, hiciste mucha noticia, porque te respondió Johnny Herrera, después de la muy buena entrevista que te dio el diario La Tercera, con tres arqueros más, Adolfo Nef, me parece que fue el Polo Vallejo, el otro que habló, y bueno, los tres coincidían, y lo reitero en esta entrevista, no tan solo tú, pero se tomaron más de lo que tú dijiste, de que para ti Johnny Herrera no estaba dentro de los cinco mejores arqueros, o sea, no estaba dentro del podio de los grandes arqueros del fútbol chileno, y por lo que leo en la respuesta, se toma en comparación a lo que se hizo en la selección, porque tú lo encontraste un muy buen arquero a nivel nacional, por lo que hizo en la Universidad de Chile, pero que no es un referente dentro de la selección nacional, donde estás tú, el fallecido Mario Venn, Sergio Livington, el mismo Claudio Bravo, que llegó muy lejos, en fin, pero yo tomo por ahí más o menos tu crítica que va, ¿o no? No, no, no es crítica, fue una, solamente fue una opinión cuando el periodista de la tercera me preguntó, me preguntó primero sobre los primeros cinco, y ahí yo le dije que podría ser dentro de los diez arqueros del fútbol chileno. Ahora, yo no tengo duda que Johnny está dentro de los cinco mejores arqueros de la Universidad de Chile, porque no nos olvidemos que la Universidad de Chile tuvo a Hugo Carvallo, tuvo Herrera, Vargas, y otros arqueros que se me escapan en este momento. Eso es lo que yo le respondí, fue una opinión, no fue una crítica hacia Herrera, no, fue una opinión. Y ahí me preguntó, ¿só a nivel de selección? En el cual yo me manifesté que tal vez a nivel de selección podía estar dentro de los diez. Ahora, es una opinión mía, no me cabe a mí criticar a nadie por qué no está o por qué está. Lamentablemente ahí se comenzaron a subir al barco de esa opinión. Otro arquero, me admira mucho que el Pato Toledo me haya criticado de esa forma. Y yo le mando un mensaje bien claro para él. Que si no hubiese pasado nada en el partido Chile-Brasil en Río, yo, el año 91, cuando él fue titular de la Copa América en esa época, cuando él jugó en la selección, él no tendría ni una posibilidad de jugar conmigo, porque iba a estar en la banca. Entonces, él está suponiendo una situación que no fue. Ahora, si uno lo ve fríamente, yo tenía muchos años todavía para jugar en la selección chilena. Y como él jugó en el 91, porque no había otro arquero a nivel de los grandes arqueros que Chile siempre tuvo, él comenzó a criticarme por una actitud. Lamentable, porque yo conozco al Pato, una persona correcta, le respeto su opinión. Pero creo que los objetivos de él no pueden, él no puede decir que yo lo perjudiqué de una u otra forma. Yo sé mi responsabilidad, yo sé el error que yo cometí. Ahora, aparecer una persona y subirse al barco por una opinión, me parece que no le cabía a él decir eso. Bueno, lo decíamos. Pato Toledo, lamentablemente, como tú decías, Roberto, se subió mal al barco. O lo picanearon mal para que dijera algo, porque comparto en cierto sentido lo que tú dices. Si Roberto Rojas no hubiese cometido el error que cometió el 89, para todos, para todos, yo creo que tendría para 5, 6 o 7 años más como titular en la selección chilena, ¿o no? Yo creo que la opinión hay que respetarla y saber un poco más. Ahora, uno no puede, porque él no, lamentablemente, Patricio, no dio su opinión de lo que él, porque tú no puedes suponer en tu profesión que es lo que va a pasar de aquí a un año o 5 años. Él supone que puede haber sido así. Yo creo que fue llevado a este tipo de crítica, porque Patricio Toledo no dio su opinión. Él me hizo una crítica. Es diferente a una opinión. Bueno, cuando yo opiné sobre Herrera, y él es una opinión que yo veo al fútbol en forma general, no estoy apuntando el dedo para ninguna, quiero ni del pasado, ni del presente, ni del futuro. Al contrario, nunca fui así. Entonces, yo creo que la opinión hacia lo que Herrera hizo en el fútbol chileno, es una opinión personal, no quiere decir que sea la verdad. Ahora, críticas que vengan de otras áreas cuando no correspondía, yo creo que al pato se le pasó un poco la mano en ese sentido, porque no me puede culpar de lo que él realmente no consiguió dentro del fútbol, echándome la culpa a mí que no tuvo la oportunidad de jugar en Copa América ni un Mundial. Y yo le vuelvo a reiterar, digo, si o es el camino, él conmigo estaría en la banca diez años más. Entonces, no es así como las personas a nuestra edad ya tienen que ver las cosas. ¿Y a él sí lo pondrías dentro de los cinco mejores de la selección chilena, de todos los tiempos, por lo que hizo? ¿A quién? ¿Al pato? Yo no, no, no. ¿O de los contemporáneos tuyos? No, no. ¿Quién soy yo para andar diciendo si es primero, décimo, quinto? ¿Quién soy yo para andar de una opinión nomás, mirándolo así, en forma general, sin apuntar el dedo a nadie? Entonces, puede ser más, pero no soy yo que tiene que analizar eso. No soy yo. Metámonos en lo superclásico, porque tú jugaste superclásico desde el año 83 hasta mediados del 87, cuando parte de Sao Paulo, con esa gran Copa América que hiciste el año 87, y ese gran campeonato del Colo Colo 86. ¿Qué sentía Roberto Rojas dentro de esa semana del superclásico? ¿Qué pasaba en tu cuerpo? ¿Qué pasaba con tus compañeros de Colo Colo? ¿Qué pasaba con la gente en la calle? Uno pensaba, claro, así como el rival también piensa lo mismo, en ganar. Eso es normal dentro de una competencia, dentro de un partido tan importante. Y clásico así, de repente un rival está más preparado que otro, pero en el clásico no hay nada escrito hasta que se termine los 90 minutos. De repente un equipo anda mal en la tabla de posiciones, el otro anda puntero, anda en un buen nivel. Y eso, la historia de los clásicos dice eso, porque clásico es clásico, no hay adversarios más débiles o más fuertes. Es clásico y ahí se verán las cosas como el equipo se enfrente, y el buen trabajo que se haga durante los 90 minutos, que te puede dar un resultado positivo si tú lo haces bien, y negativo si las cosas no te salen como uno espera. Dentro de esos cuatro años que jugaste superclásico, Roberto, saliste mucho más ganador. Yo creo que siempre podemos jugar los grandes partidos, siempre así. El juego de fútbol lo que le interesa es jugar los grandes partidos, sin menospreciar nada los equipos menores, digámoslo así. Pero yo creo que siempre uno entra a jugar con Unión Calera, con San Felipe, es de la misma forma que se juegan los clásicos. Ahora, en el clásico se envuelven más cosas, los hinchas están más metidos dentro de lo que puede ser un resultado, nada más. Ahora, el jugador no, el jugador busca un buen rendimiento, andar bien. Mismo que el equipo no tenga un buen resultado, pero sentirse satisfecho que hizo un buen trabajo, independiente de si el equipo gana o no. El jugador se prepara de forma diferente, pero no se escapa mucho a los otros partidos que uno enfrenta también dentro de un campeonato. Oye, Roberto, dentro de esos casi cuatro años que jugaste superclásico, saliste mucho más ganador que perdedor. ¿Para ti cuál fue tu mejor superclásico? No tengo la cuenta así más, pero gané, perdí, disfruté, me sentí feliz, cumplí sueños dentro de partidos tan importantes. Número, si gané o perdí, ya no me acuerdo. Sí que siempre defendiendo la camisa Colo-Colo, quise entregar lo mejor posible en ese tipo de partidos, así como los jugadores de la Universidad de Chile también de esa época. Y me sentí satisfecho de enfrentar siempre grandes equipos, como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, los grandes de Chile. Oye, Roberto, ¿y el mejor superclásico que te recuerdas? Yo me recuerdo un clásico que un día ganamos 1-0 a la U, y nosotros no pudimos irnos ni para las casas, de ahí del estadio salimos en un bus directo para Villarrica. El clásico me parece que se jugó el día sábado, y viajamos toda la noche y llegamos a Villarrica en la mañana, descansamos un poco, y jugamos contra la selección de Villarrica, donde Jaime Vera tenía parte de su familia allá. Era un compromiso con los golos de mí, imagínate. No pudimos ir a nuestras casas, que teníamos que viajar del estadio nacional a jugar un partido con la selección de Villarrica. Eso fue bonito, porque el viaje en mí lo sentimos, imagínate. Con todo el esfuerzo fue haber ganado un partido de esos, me parece que fue 1-0, y haber viajado a una ciudad. La felicidad de los hinchas allá, de ver Colo-Colo un día después de haber ganado un clásico, fue realmente bonito. Pero todos fueron bonitos, incluso lo que uno perdió, fueron bonitos, porque enfrentaba grandes equipos y clubes, instituciones como el caso de la Universidad de Chile, el fútbolista tiene que sentirse orgulloso en ese sentido. Ya sea de la parte de los colo-colinos, ya sea de la parte de la Universidad de Chile. Sí, por supuesto. Y hay un tema súper importante, Roberto. Las hinchadas también tienen mucho que opinar, en ese sentido, con el empeño, con la fuerza que le ponen. Va a ser la segunda o tercera vez que se va a jugar un superclásico sin público, en el estadio Monumental. ¿Crees tú que va a pesar mucho eso en los jugadores, en el ambiente? Claro, porque el jugador de fútbol juega, en realidad juega para él andar bien y mostrarle a la gente que está en un buen nivel. Y bueno, pero es una realidad que ellos ya deberían estar un poco adaptados, un poco a esa situación, ya que estos últimos meses son cero públicos los estadios y ya tienen que tener la cabeza en el sentido ya un poco mejor preparada para ese tipo de situación. Ahora, el jugador de fútbol siempre le gustaría que le esté de lleno en ese tipo de partidos. pero la situación es diferente. La gente siempre es importante tener al hincha, ya sea de tu rival en ese momento, presente porque el fútbol es así. El jugador de fútbol siente para la gente y sentir la gente cerca tuyo siempre va a ser bonito de ambas partes. No, por supuesto que sí. No, por supuesto que sí. Y del Colo-Colo de ahora, del Colo-Colo de ahora, lo sigue permanentemente, repuntó absolutamente de lo que hizo a fin de campeonato pasado donde estuvo a punto de descender. Este ha sido un mejor inicio, pese a que ha perdido un partido, pero ha ganado dos en Poto 1. Pero se ve un mejor fútbol, ya más asociado, más comunicativo dentro de la cancha. Parece que va a ser uno de los equipos que va a pelear el torneo hasta el final. Yo creo que es el... Yo tengo una frase que Guardiola en la época que estaba... Me parece que estaba en Alemania, dijo que los campeonatos se ganaban las primeras diez fichas. Y tiene razón porque los primeros diez partidos del campeonato se saca una ventaja de punto que te permite mantenerlo a través de más de la mitad del campeonato. Y cuando se llega al último cuarto del campeonato, tú tenías una, como se dice, una ventaja sobre los otros adversarios porque en la medida que el campeonato avanza, los equipos ya se van poniendo más a punto y el rendimiento sube de todos los equipos. Y ahí es donde tú tenías ese margen de diferencia que tú adquiriste en los primeros diez partidos. Y es así, la realidad es así. Tú no puedes tratar de ganar un título los últimos cinco o ocho partidos del campeonato. El título tú lo comienzas a ganar o tratar de salir campeón en el comienzo. Porque después el campeonato se te hace muy difícil porque los rivales se van poniendo a punto, van poniendo sus rendimientos y en fin, las cosas van cambiando. Es lo que yo pienso. Roberto, pero te ha gustado este Colo-Colo de Gustavo Quintero versión 2021, nuevo torneo. ¿Te ha gustado? ¿Un poco más? Lamentablemente todos los años, los últimos años, Colo-Colo siempre han tenido que comenzar de cero. Ha sido lamentable porque no ha sido un trabajo a largo plazo donde las cosas pueden ser, los proyectos pueden ser más positivos en ese sentido. Por lo menos está comenzando con nuevos jugadores. Salió un montón de jugadores, llegó un montón de jugadores. A veces, ¿sabes lo que pienso? Pablo. Que el fútbol, uno se convirtió en la filial del fútbol argentino. En todos los clubes. En todos los clubes. Y te digo eso con mucha tristeza, ¿sabes por qué? Porque hay tantos niños que se están perdiendo, tantos jugadores jóvenes que salen de las cadetes de los clubes y que no están dándoles ni una oportunidad ni siquiera de llegar al primer equipo a mostrar sus condiciones. Yo me siento muy triste por eso. No por los extranjeros que llegan, no. Me siento por la situación de los chicos. Yo siempre estuve a favor de jugadores extranjeros. Siempre fui. Como un Vargas de la Universidad de Chile que fue un aporte al fútbol chileno. Como un Daniel Morón en Colo-Colo que fue un aporte para Colo-Colo. Y para los grandes jugadores que llegaban al fútbol chileno. Pero hoy día no llegan los grandes. Y lamentablemente quien paga el pato son los jugadores de cadetes. Porque ni siquiera se les da la posibilidad de llegar a integrar a un plantel profesional. Y a veces pienso y digo yo pucha el fútbol chileno es filial del fútbol argentino. Me parece que no estoy equivocado en mi análisis de lejos. La última vez que te entrevistamos decías tú me gustaría si Colo-Colo me llama me encantaría hacer cosas por Colo-Colo. Pero lo que tú dices y también establezco porque tienen una opinión muy fuerte en la política y parece que a los dirigentes de Colo-Colo y a los dirigentes de los públicos no les gusta que los critiquen o que den la opinión que esté contraria a ellos. En vez de enriquecer parece que no les gusta en definitiva. Bueno lo que pasa es que en el fútbol chileno todo cambió cuando se los dirigentes pasaron a ser dueños de los clubes. Hay tantas cosas que pasan alrededor de los clubes y día que a uno a veces le cuesta entenderlo y no sabe lo que realmente pasa dentro de un club deportivo. Antiguamente el club deportivo tú sabías y todos los jugadores en todos los clubes sabían lo que se pasaba internamente dentro de una institución. Hoy día no cesaron y lamentablemente eso no ha sido muy bueno para el fútbol chileno. Se vuelve a reiterar yo jugué en una época desde que llegaban jugadores como Severino Vasconcelo como Américo Espedaletti en la Universidad de Chile como Hugo Carvalho en la Universidad de Chile y así en todos los clubes. Grandes figuras que eran figuras ya en sus países. Entonces yo no me identifico mucho con el fútbol actual en Chile porque uno siempre tiene la cabeza a mi edad tiene la cabeza en el pasado. Yo realicé mis sueños en el meta dentro de otra época del fútbol chileno y hoy día está realmente complicado hasta para los periodistas está complicado tener acceso a los jugadores a lo que pasa dentro de una institución porque como son entes privados realmente es complicado es complicado entender qué es lo que realmente está pasando por los en los grandes equipos. tú ves por ejemplo lo que está pasando en el fútbol europeo actualmente grandes instituciones a nivel mundial aparecen con una estupidez de esa de hacer una liga diferente a todo lo que se realiza dentro de los campeonatos tenebrosa absurdo absurdo te digo ¿por qué? porque el fútbol el fútbol rey el fútbol de hincha las grandes las grandes empresas multinacionales la están matando están matando la pasión del hincha por una situación financiera que puede ser puntualmente buena en este momento pero a la larga va a ser perjudicial para todos los equipos chicos y medianos y no va en beneficio de nada entonces los clubes a veces piensan mucho en su propio ombligo y no piensan en los demás ombligos que hacen que el fútbol sea realmente atractivo para el hincha y el hincha no es tonto el hincha se da cuenta que es lo que realmente yo hago una pregunta así el fútbol chileno es una pregunta para el hincha para el hincha del fútbol en general el hincha siempre el hincha de que gane el club que tenga el título que gane los domingos etc ¿tú crees que los empresarios que mandan los clubes piensan como el hincha de entregar ellos no ellos están pensando en que la cartera donde guardan el dinero se acaba de mayor ¿me entendí? a ellos no les interesa un título no les interesa un resultado domingo porque no viven de eso viven de los resultados financieros que al final de año iban a tener bueno lo decíamos la superliga lo decías tú Roberto es una estupidez prácticamente se está cayendo a pedazos parece la idea porque ya se están retirando algunos clubes de los que estaban de los que estaban hablando el tema pero tú decías es una estupidez porque solamente les interesa ganar más plata a este gran grupo de clubes a nivel europeo y lo que yo te decía antes es que los que van a pagar patos son los equipos que están los medios los medianos y otra cosa ¿qué vas a hacer tú? ¿qué vas a hacer con la Champions League por ejemplo? ¿en qué de la forma que se está viviendo en todos los países del mundo ¿cómo tú vas a hacer una nueva competencia con un equipo solamente que es de los grandes? ¿y los medianos y los chicos ¿qué hacen? ¿cómo tú motivas a los chicos para llegar a ser grandes? ¿solamente por la parte financiera o por la parte deportiva? porque por la parte deportiva futbolística tú puedes ser grande ¿cierto? llegas a ser grande pero en este caso no tú tienes que tener dinero para ser grande entonces la esencia del fútbol no, yo creo que no se mide por ahí la esencia del fútbol es tú ir ganando espacio en la parte deportiva no en la parte financiera y eso lamentablemente es lo que ellos están queriendo hacer y bien lamentable porque eso va a perjudicar de una u otra forma va a perjudicar a todos los equipos a nivel yo creo que va a llegar también a otros países de otros continentes también bueno afectaría si se hace esta Superliga aquellos clubes que tienen seleccionados y la FIFA no permitiría que esos jugadores seleccionados pudiesen jugar en competencia de la FIFA ahora ahora que me hago una pregunta si tú sales campeón de la Copa Libertadores cualquier puede ser Universidad Católica cualquier equipo de cualquier país de América ¿con quién va a jugar en Europa la final del Mundial? debería ser con la Champions con el campeón de la Champions League o con el campeón de la nueva liga claro no debería ser con el campeón de la Champions o con el campeón de los equipos chicos que pueden hacer otras ligas de los equipos chicos claro se va perdiendo el sentido ahora si tú haces una liga como la pretenden hacer los ricos los clubes grandes ricos es lamentable porque van a se van a jugar vayan a jugar vayan a ver los grandes equipos pero no vayan a tener como te dije la seguridad va a haber grandes partidos también porque también los equipos grandes juegan mal si se pretende eso es lamentable es lamentable como te digo yo creo que y eso es gran responsable la FIFA dentro de sus competencias acuérdate que aquí en Sudamérica hay muchos partidos muchos partidos por ejemplo aquí en Brasil hay tener la Copa la Copa Brasil Campeonato Brasilero Copa Libertadores tener la Copa América que ya va a comenzar luego la eliminatoria tiene muchos campeonatos ¿a dónde a dónde tú los pones? por ejemplo aquí en Brasil se está jugando cada dos días o sea hoy día hay un partido y el el juega hay otro partido en el campeonato paulista ¿me entiendes? entonces es complicado eso es realmente complicado y eso va a pasar allá también va a llegar un momento que la fecha la fecha no va a ir con los grandes equipos ¿ah? Roberto y yo me acuerdo una cosa súper importante tú que recalcabas el tema esta de la Superliga y de la desunión de clubes me parece que tú alcanzaste a vivir acá en Chile cuando se iban a separar los clubes grandes iban a crear una liga ¿te acuerdas? los clubes grandes iban a crear una liga o ya te había ido tú a Brasil y se iban a separar de la asociación central de fútbol que después pasó a llamarse asociación nacional de fútbol profesional ¿no alcanzaste? yo ya no estaba a mano pero me imagino que supiste aquí yo porque estaba ahí en la selección ¿te acuerdas o no? yo me acuerdo sí yo me acuerdo pero es diferente un proceso dentro de un país al montar una liga dentro de un país y teniendo el margen de que todo sea productivo para los equipos grandes y para los equipos medianos y equipos chicos no hay ningún problema montar una liga ahora montar una liga a nivel continental es otra cosa ahí son otros intereses y te voy a decir es más los intereses vienen de Estados Unidos porque todo eso va a ser financiado por un banco americano todo eso va a ser financiado por un banco americano y lo que se dice en la prensa aquí en Brasil que ya los clubes que están queriendo formar esa liga ya están con dinero adelantado de ese banco americano que es peor todavía que es peor y que además por supuesto está confabulando con todo lo que puede ser más adelante el desarrollo lo que decías tú no tan solo que quién va a jugar el campeón de la Copa Libertadores con el campeón de la Champions o el campeón de la Superliga así que se llega a jugar en fin muchas cosas así pero volvamos al espectro que nos convoca Roberto al tema del Superclásico ganaron los dos equipos ganaron los dos equipos Colo Colo le ganó bien a Everton el fin de semana y la U anoche demostró creo de los mejores partidos que ha hecho con Dudamel como entrenador venciendo siempre a una complicada Unión Española que también viene un poco a los tumbos pero que es la Unión Española y que siempre le hace buenos partidos siempre es bueno que los dos grandes del fútbol nacional lleguen bien porque eso te da expectativa de lo que va a ser un gran partido ¿no? Claro claro y la confianza el rendimiento se supone ¿cierto? que puede ser más atractivo para los hinchos en ese sentido ahora clásico lo que yo te decía al comienzo a veces un equipo llega mejor que otro pero clásico es difícil dar resultados los análisis pueden decir que un equipo llega mejor que otro otro equipo no tiene buen rendimiento un equipo no tiene la figura que el otro el otro equipo tiene en fin pero clásico es clásico yo creo que lo lindo es poder disfrutarlo y que sea un buen partido nada más yo creo que eso es lo que la gente espera porque a veces hay clásicos que son un desastre también yo también participé de clásicos que clásicos no valía la pena tener 60.000 personales por ejemplo entonces es todo eso relativo ahora dentro de la cancha con la expectativa que los jugadores tienen de dar un buen espectáculo ojalá que sea un buen espectáculo ahora equipo como Colo 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 es grande porque tiene a Universidad de Chile como rival y yo creo que el pensamiento de la Universidad de Chile es lo mismo la Universidad de Chile es grande porque tiene un grande al frente que es Colo Colo yo creo que las instituciones se fortalecen más en ese sentido ¿me entiendes? tener una Universidad Católica una Unión Española un Everton yo creo que siempre va a ser atractivo así y eso es bueno le hace bien al fútbol buena opinión aquella porque bueno el otro día Mauricio Pinilla decía lo criticaban algunos en Chalau y otros no otros felices porque decía ¿cómo fue la frase que utilizó en Twitter? ah, lo saludó por el cumpleaños siempre rivales en la cancha nunca enemigos no, no hoy día hoy día no se piensa así las cosas han cambiado muchísimo y eso es bueno y eso es bueno que se piense así porque eso te trae seguridad en todo sentido a nivel de club y a nivel de de la gente que ojalá en el futuro pueda ir realmente a los estadios de nuevo que se piense de esa forma como Pinilla lo hizo pero yo creo que yo creo que ese tipo de opinión como Pinilla es importante siempre y cuando no ni uno ni el de otro lado se le falta el respeto no solamente al equipo sino a una institución y yo creo que en mi caso yo hablo de mí yo nunca le falté el respeto a un ciudad chile ni a ningún rival que yo enfrenté en el partido más complicado que yo pueda haber tenido en el fútbol chile yo creo que eso tiene que mantenerse tiene que mejorarse porque son profesionales del fútbol las cosas han cambiado en ese sentido yo creo que es un buen camino y la opinión de Pinilla es importante porque otros jugadores tienen que sentirlo y hacerlo de la forma que él lo dijo y él lo vivió entonces eso es bueno siempre con el respeto en todo sentido van a ser si lo decíamos al inicio de esta entrevista Roberto si Colo Colo no pierde con la U en septiembre se cumplen 20 años de que la U no gana en el estadio monumental se están acercando al récord que tuvo Cobreloa sobre Colo Colo en Calama que fueron 22 años pero acá se está hablando del superclásico del fútbol chileno el clásico joven del fútbol nacional era Cobreloa Colo Colo pero el superclásico Colo Colo es demasiado tiempo sin ganar bueno y desde ojo desde el 2013 si no me equivoco que a nivel partido global que la U no le logra ganar a Colo Colo o sea tomados por todos lados los azules mucho tiempo claro por eso te digo que los clásicos tienen ese tipo de brillo ¿me entiendes? porque hay otras cosas en juego aparte del resultado hay historia hay récord como tú decís pero el jugador no piensa mucho en eso el jugador piensa en tener una buena actuación trabajar bien durante los 90 minutos para tener un buen resultado eso de récord de historia siempre el jugador se lo dejamos a los periodistas al hincha el brillo que un clásico desperta en toda la gente ya sea de la Universidad de Chile de Colo Colo de cualquier otro equipo que sea ¿te la juegas por una victoria de Colo Colina? ¿crees tú que el domingo se mantiene esto? yo creo que sí ojalá que hagan valer su condición de local y pueda seguir con ese trabajo yo creo que el trabajo dentro de Colo Colo tiene que mejorar mucho más de lo que fue el año pasado eso es lo que se le exige a Colo Colo en este momento que no se vuelva a repetir lo que pasó el año pasado independiente si es la Universidad de Chile o otro equipo que las cosas mejoren a cada momento claro que ganar a un rival tan importante como la Universidad de Chile ¿no es cierto? y yo creo que del lado de la Universidad de Chile también piensan lo mismo te da confianza dentro de una competencia te levanta el ánimo te da más ganas de trabajar y al otro día que tú ganas se te hace más bonito el día y al que pierde lamentablemente al otro día el día se le hace más pesado en ese sentido pero así es el fútbol y eso es lo que le gusta al hincha en un restaurante al otro día comentar lo que pasa en un gran partido como en un clásico ese es el atractivo del fútbol ese es el atractivo el otro día bueno nos vamos a salir un poquito del superclásico en la parte final Roberto le mandaste un muy bonito saludo a Claudio Bravo en su cumpleaños el mejor pupilo que has tenido me parece pensé que bueno el trabajo técnico lo hizo absolutamente Rodríguez Julito Rodríguez un muy buen preparador de arquero para mi gusto por lo menos el mejor preparador de arquero en Chile por lo menos pero siempre lo ha dicho Claudio Grau mi ídolo Roberto Roja y me imagino que el orgullo tiene que ser grande para ti ¿no? es bonito se sentir así ¿no? porque cuando yo tengo yo tengo el teléfono ¿aló? si te veo pero se te dio vuelta el teléfono Vivi 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 esperemos un poquito esperemos un poco que la señal se fue aquí Vivi sigamos nomás Roberto sigamos nomás por mientras la señal se fue aquí porque te entró otra aplicación si sigamos nomás Roberto no hay problema no hay problema me dice la parte técnica esto lo hagamos nomás como estamos vivos así que no ahí estamos ahí estamos nomás con respecto a lo que tú me preguntaste lo de Claudio es bonito porque es cuando él tenga la edad que yo tengo en este momento también van a ver muchos muchachos que en este momento el espejo de ellos hoy día es Claudio y quien lo sienta de la forma que yo lo siento siempre va a ser una cosa que de alguna u otra forma tú dejaste alguna historia dentro de un muchacho dentro de un niño digamos así como era Claudio en esa época es importante eso porque a veces el jugador de fútbol no se da cuenta el alcance que tiene el jugar a nivel de selección el jugar en grandes clubes yo te digo no solamente en Chile a nivel mundial el jugador de fútbol a veces no se da cuenta estando dentro del fútbol todavía a dónde sus brazos pueden llegar uno se viene a dar cuenta después que deja el fútbol y se escucha en realidad le agradezco a Dios porque yo pude tocar el niño pude tener acordarse bien de mí haberse sacado una foto conmigo haberse tenido un autógrafo por eso que el jugador de fútbol nunca tiene que perder de vista el hincha y menos los niños no se le puede negar nunca un niño un autógrafo o una fotografía ya sea jugador activo o jugador que ya no esté jugando más nunca tú puedes negarle un autógrafo o una foto a un hincha porque eso te marca para siempre el caso mío fue así yo admiraba a los grandes jugadores como Cassell en esa época cuando yo era chico como Mario Ben que yo ya en ese sentido yo lo lo tengo y lo voy a llevar siempre en mi corazón a Mario ese tipo de recuerdos a uno le hace muy bien le hace muy bien porque significa que dejó alguna cosita no todo es el 100% que uno deja de cosas positivas ¿me entiendes? pero yo me quedo con lo positivo si no por supuesto que si Roberto en la parte final ¿cómo vence a la selección chilena expectada con Martín Lazarte? es un proceso que todavía no comenzó ese proceso un proceso que se ha comenzado solamente con 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 Bolivia con Bolivia que no puede ser un compromiso importante para ver nuevos jugadores pero realmente el proceso comienza con los partidos oficiales hasta ahora el proceso es un trabajo que comenzó ahora los resultados te van a dar un margen de poder analizar ya en la realidad lo que el proceso de la selección chilena espero que sea mejor y todo el mundo le exige porque su historia le va a exigir que este trabajo sea mejor del anterior ¿por qué te digo historia? porque a Chile siempre se le va a exigir más de lo que hizo la generación dorada como le llaman ¿cierto? y eso tiene que tener realmente que trabajar eso y tener la conciencia que las cosas van a ser le van a exigir más a los jugadores a los nuevos y a los antiguos y eso tienen que trabajarlo dentro del propio conjunto dentro del propio grupo sí porque tenemos que tener claro que le queda muy pocos años a esta selección a esta generación dorada si bien los parámetros de edad dentro de los deportistas y sobre todo los futbolistas se han ido alargando tenemos los casos acá en Chile por ejemplo de Jaime Valdés de Esteban Pared de Chupete Suazo que están jugando entre los 40 a 41 años de edad pero a nivel de selección es distinto el nivel de selección es distinto y sobre todo a nivel internacional ya tenemos jugadores como el propio Claudio Drago que a nivel de arquero quizás se nota un poco menos con 38 años Arturo Vidal con 33-34 lo mismo Alexis Sánchez Charly Aranqui que cumplió 32 entonces ya no son los lolitos como decía mi viejo que en paz descanse que tienen 22-25 años exacto por eso yo te decía que el proceso es diferente porque tú tenías una mezcla de jugadores de experiencia y jugadores jóvenes ojalá los jugadores jóvenes puedan rendir dentro de toda la expectativa que la gente quiere que rindan porque nunca también a los jugadores jóvenes se les puede exigir también un rendimiento como Arturo Vidal que tiene que es extraordinario como jugador esta generación este proceso sea comparado con el que hizo Bielsa el que hizo San Pablo diferente un técnico diferente que juega de forma diferente dentro de la selección en los últimos años ha jugado y ojalá se adapte lo mejor posible a lo que el técnico quiera ahora yo creo que el equipo chileno tiene que ser fuerte como conjunto como equipo y ahí está el gran trabajo los jugadores de experiencia y los jugadores jóvenes que puedan asimilar lo mejor posible lo que los jugadores de experiencia le pueden entregar dentro de un equipo no, por supuesto que sí Roberto yo te quiero agradecer esta entrevista que me has dado para la historia de Florete hemos repasado todo hemos repasado el fútbol la pandemia el superclásico selección chilena Claudio Bravo bueno y saliste a afrontar nuevamente el tema que lamentablemente salió a colación con esto del Pato Toledo y Johnny Herrera pero son opiniones y siempre dando la cara y eso es importante así que yo te agradezco Roberto que este espacio que es presentado por Simpul ahí está el champú que elimina pulgas de garrapatas que algún día mi querido amigo cuando estés por acá en Chile se lo enchecaremos que en farmacia veterinaria guardan una caja sí, tenemos perritos y tenemos de todo ¿no? y esto sobre todo Apiver que es la crema miel que es espectacular que es vida, salud y conciencia para el planeta te dejo los micrófonos y la cámara respectiva por supuesto gracias a la colaboración de Vivi tu señora esposa que siempre nos recibe de muy buena manera para que te despidas de los hinchas colocolinos que esta semana ha sido muy especial para ellos y por supuesto para el fútbol nacional también bueno que primero desearle que todo el mundo tenga salud que todo el mundo continúe preocupándose de las personas que tenemos a nuestro alrededor el fútbol es importante pero no es más importante de lo que estamos viviendo en este momento en este momento necesitamos que seamos todos juntos yo siempre me recuerdo que la generación dorada nos entregó momentos tan bonitos por ejemplo cuando el pueblo chilenos éramos todos uno y en este partido que estamos jugando para derrotar ese virus esa crisis sanitaria que se está viviendo tenemos que unirnos como en aquella oportunidad con el mismo pensamiento vamos a derrotar ese virus y todos tenemos que ponernos la fila para poder conseguir eso como lo hizo la generación dorada que consiguió buenos resultados pero ahora cuidándolo y trasladándolo a otro plano que es la salud pública cuídense a todos un abrazo y espero conversar más veces dentro de forma general de varios temas un abrazo un abrazo mi querido Roberto hoy estaba Roberto Rojas conversando en las historias de Florete de Red Bull y sigan en la comunicación nuestra por supuesto porque en las próximas ediciones vienen más sorpresas no tan solo a nivel nacional sino que a nivel internacional un abrazo para todos que tengan muy buenas tardes chau chau